Por cierto, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó una investigación preliminar respecto del caso de libramiento de Chimaltenango. El fiscal anticorrupción, Estuardo Campos, señaló que hubo irregularidades en la contratación de libramiento de Chimaltenango. Campos señaló que entre estas irregularidades estaba que a quien adjudicaron el proyecto no cumplía con los requisitos. Además, el costo incrementó de 3.9 millones de quetzales a 4.7 millones del 2014 al 2017. El registro de precalificado de obras en las especialidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y tener la capacidad económica N. La junta de licitación, nombrada por el efecto, debió rechazar ante el incumplimiento de requisitos fundamentales para su participación y evidentemente por no ser conveniente para los intereses del Estado. Campos señaló deficiencias y sobrevaloración en el trabajo y materiales utilizados en la construcción, pues se realizaron varias modificaciones a los planos originales del proyecto y no se efectuó la debida supervisión de la obra. Pues las principales causas de los deslizamientos de tierra justamente son las deficiencias constrictivas detectadas por los ingenieros expertos de la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, el recubrimiento de concreto debió ser colocado en dos capas, la primera con un espesor de 6 centímetros y la segunda con un espesor de 5 centímetros para totalizar 11 centímetros. Sin embargo, el espesor medido y comprobado en las visitas técnicas efectuadas por los expertos de la Contraloría General de Cuentas, oscila únicamente entre los 4 y los 7 centímetros. ¿En qué redundan todas estas deficiencias constructivas? En una obra de mala calidad. Las fallas e inconsistencias antes descritas evidencian la ejecución de una obra de mala calidad, así como la utilización y colocación de materiales de inferior calidad, longitud y diámetro en relación a los que deberían emplearse conforme a los planos del proyecto. Otro de los aspectos mencionados fue la sobrevaloración de terrenos para derecho de vía. Según la investigación, se registró falsificación de documentos. Siendo el caso, que los documentos que conformaban estos expedientes son falsos. Conteniendo dentro de los mismos oficios administrativos resoluciones del Departamento de Avalúo de Bienes Inmuebles, de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, así también los convenios de ocupación suscritos ante la Dirección General de Caminos y las resoluciones emitidas por la Gobernación Departamental de Simán Tenango, así como los planos de localización, ubicación y registro de las 12 propiedades que supuestamente serían adquiridas, toda vez que son fotocopias que contienen información simulada e inexistente, a las cuales se les colocaron firmas y sellos sobrepuestos. Derivado de la investigación de la Fiscalía contra la corrupción, se emitieron 29 órdenes de captura por los delitos de fraude, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, lavado de dinero u otros activos, abuso de autoridad, delito de peculado por sustracción, estafa propia y lavado de dinero u otros activos. Durante los allanamientos se efectuaron 17 capturas.